Bueno Alejandro, una alegre de haber ganado, ¿no? Una alegre, una de tantas cascoteas de toda la mañana, pero bueno... Volviste a encontrar el disco, ¿no? Es muy brava la calle, pero se lo dio, ¿eh? Lo dijiste que era bueno. Sí, muy brava la calle. ¿Cómo fue al momento que la hagan? La hagan, la hagan bien. Si bien y si bien, no. Que el caballo es guapo, un poquito más así. Ahí marcaste la diferencia, ¿no? Sí, marcó la diferencia y hizo la salga. Bien, ¿a quién le dedicaste tu triunfo? Este, para mis hijos, para los tres hijos que son el motor, y para los patrones que confían en mí, ¿eh? Te dejamos para que lo vayas a disfrutar. ¡Suscríbete al canal!